Hola que tal amigos, ven con un nuevo video de como configurar en modo repetidor cableado es la única manera de configurar estos equipos en modo repetidor, no vayan a pensar que se puede en modo inalámbrico, no se puede en estos equipos de fibra, todos los equipos de fibra se pueden configurar en modo repetidor siempre en cuando sean cableadas, para esto primero lo que tenemos que hacer es este equipito, como pueden ver, tenemos que presionar el botón de reset, presionamos por 30 segundos aproximado y soltamos, hay que esperar, bueno se apagó y ya se reseteó, soltamos el botón de reset, acá está el botón de reset y listo, para esto yo lo voy a tener cableada ya lo que es la computadora y también voy a tener lo que es el cable, este es el cable desde mi otro proveedor que tengo, esto vamos a ingresar, vamos a poner en uno de los puertos de allá atrás, lo vamos a poner acá, pero primero vamos a empezar la configuración de lo que es la computadora, bueno los veo en la computadora y les voy a seguir explicando como se configura en modo repetidor estos equipos, ok una vez acá en la computadora lo primero que vamos a hacer es, vamos a ir a nuestro navegador y estos equipos por defecto vienen con el ip 192.168.1.1, si tu te has conectado al wifi, si lo estas haciendo por celular lo puedes hacer abriendo tu navegador lo pones en el ip, le das enter o buscar en el celular y le das no, nos va a botar esta interfaz lo primero que tenemos que hacer es poner el usuario que es admin y la contraseña que es system, esta es la contraseña del super usuario, le damos en login, ingresamos lo primero que tenemos que hacer es irnos a one, en one vemos como esta la configuración, entonces viendo como esta la configuración tenemos que poner acá donde que dice ppoe, le damos en bridge, le brillamos todos los puertos de entrada, le damos en bridge, aplicamos cambios y listo, ok con esto ya esta configurada la one, lo que nos va a importar bastante es la lan, donde tenemos que deshabilitar lo que es este, el dhcp de la lan, para este lo vamos a poner el ip lo va a poner de acuerdo a mi proveedor en este caso mi proveedor es 4.1 entonces lo voy a poner 4.200 para el ip entonces en este caso lo vamos a este aplicar cambios, hay que esperar un momento ok como pueden ver ya se cambio el ip de lan, lo que vamos a hacer ahorita es este ingresar con el nuevo ip, para esto este vamos a cambiar el ip acá arriba 1 de 2.168.4.200, damos enter y esperamos no, en este no nos reconoce todavía el ip, lo que primero vamos a hacer es acá irnos acá donde está el mundo de internet, le damos clic derecho, ahora clic izquierdo en abrir configuraciones de red y nos vamos a cambiar opciones de adaptador, le damos doble clic ahí y nos va a aparecer esto, lo primero que tenemos que hacer es darle clic derecho y le vamos a dar desactivar y lo activamos lo activamos y ya no debe votar el nuevo ip, nos vota con el 4.200 entonces nos pide ingresar otra vez acá con el 4.200 como pueden ver nos ha cambiado el ip en este proveedor ya y lo ponemos no, system le damos en system una vez que estamos acá vamos en lo que es otra vez LAN bueno no nos vota más, tenemos que buscar donde desactivar el DHCP, vamos en WLAN nos vota avanzado, seguridad vamos a buscarlo para que todos los routers no son iguales hay que buscarlo ya, bien, le encontramos el DHCP en servicios este es bastante importante en esta parte tenemos que deshabilitar el DHCP el DHCP deshabilitamos, le damos en none y aplicamos cambio hasta aquí, si ya llegaron hasta aquí, todo ok entonces una cosa es cambiar la LAN acá en la LAN cambiamos el IP y otra cosa es en servicios desactivamos el DHCP, que no vote DHCP este router entonces lo que vamos a hacer ahorita es conectar nuestro cable de nuestro proveedor ya deberíamos tener internet, vamos a colocarlo bien, ok, ya conectamos el IP y otra cosa es conectar el IP y otra cosa es conectar el IP y otra cosa es conectar el IP. bien, ok, ya con eso se ha colocado lo que es este, el cable de internet de mi proveedor, del otro proveedor que tengo otro router le he colocado, ahora igualito lo primero que vamos a hacer es desactivar acá vamos a ver, vamos al canal de youtube ya tenemos acceso a internet es super fácil y sencillo configurar esto en modo repetidor ahora lo que tenemos que hacer es cambiar la contraseña del wifi y el nombre wifi vamos a cambiarlo con el nombre de mi página y la contraseña y la contraseña lo primero que tenemos que hacer es cambiar el nombre listo vamos a ver si ya cambió el nombre de parca 29 buscamos a ver bien, ya se cambió vamos a buscar, ¿no? vamos a buscar tiene que aparecer parca 29 bueno, este es el 5 GHz no nos va a aparecer vamos a buscar, vamos a cambiar el otro el de 2.4 ¿no? el de 2.4 lo vamos a buscar listo acá abajo está el de 2.4 vamos a abrir el 2.4 igualito cambiamos voy a poner parca simplemente parca el nombre de la página y lo cambiamos, ¿no? aplicamos y buscamos veamos acá esperamos que nos salga acá como eh guardado ok, listo lo hemos guardado vamos acá, ¿no? en la página y ya nos aparece como parca esta es la red que estamos generando si la vamos a conectar nos va a pedir la contraseña en este caso el router tiene del 1 al 8 por defecto pero si tú quieres lo cambia, ¿no? ahora me dice ¿dónde cambio eso? ¿dónde cambio? como pueden ver ya está conectado por medio wifi nos vamos en seguridad cambiamos acá, ¿no? contraseña de parca le damos y esta es la contraseña, ¿no? bueno, acá para cambiarlo lo primero que tenemos que hacer eh poner una contraseña que te acuerdes tú, ¿no? que 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 tú puedes acordarte no vas a poner algo que no sepas porque después eh vas a decir que no puedes ingresar, ¿no? en este caso voy a poner una contraseña yo listo aplicamos ok listo con esto con esta contraseña ya puede ingresar eso sería todo lo que es la conversión igualito, ¿no? puedes cambiar la contraseña si pueden ver ya se me salió otra vez acá desde el parca 29 volvemos a conectarnos mira yo quiero conectarme y no me conecto ¿no? bueno, se conectó está ok porque ya le tenía guardado este nombre de wifi y la contraseña en el mismo entonces igualito en el en el 5G la red 5G igualito lo cambio, ¿no? si yo quiero, ¿no? pero en esta ocasión lo voy a dejar así nomás, ¿no? eso sería lo que es la conversión de de este modelo de router como pueden ver el modelo es ZX8414DWT ¿no? estos son de cuatro antenas son muy buenos estos equipos también y nada esto sería todo lo que es la conversión para estos equipos es súper fácil y sencillo más adelante voy a estar enseñando cómo se configura y los usuarios el súper usuario es el súper usuario es este admin y la contraseña es system system así como ustedes escuchan esa es la contraseña para entrar a estos equipos como súper administrador, ¿no? para que nos habilita lo que es la WAN la WLAN la WLAN porque hay ciertos este cuando tienes el usuario normal que es admin admin te va a botar solo la WLAN la WLAN y nada más, ¿no? pero aquí este te va a botar todo lo que tiene este router para configurar, ¿no? esta ONU router bueno, en que cuando es fibra es ONU y cuando es router es cuando es UTP es router, ¿no? ya con esto estaría configurado mi repetidor lo que tendría que hacer es cablearlo desde mi proveedor desde el otro proveedor que tengo de otro router a este router simplemente a donde yo quiera, ¿no? así sea 40 o 50 metros te agarra dependiendo del cable UTP que tú pongas también no vas a poner uno básico y no te va a agarrar a cierta distancia, ¿no? y si si gusta hacemos el test de velocidad como pueden ver el test hacemos la velocidad lo esperamos ¿ves? nos bota toda la velocidad que tenemos eso sería todo toda la configuración espero verlos en un próximo video nos vemos, ¿no? vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver